Esta es una oportunidad para invitarlos a todos ustedes a que participen de los talleres, seminarios, coloquios, mesas redondas, lanzamientos que se van a dar en el marco del festival. La idea de Fanny era pedirle a los artistas que venían a presentarse que dejaran su conocimiento dentro de nuestra comunidad de artistas y a partir de eso empezó a surgir una tradición de pedirle a los artistas que venían a convocarlos a que hicieran talleres, a que hicieran seminarios, coloquios y que dejaran el conocimiento en la comunidad. Este es el primer festival donde los eventos especiales no tienen una cabeza, no tienen un director. Estamos tres personas coordinando los eventos. Lo que hacemos es contactar a todas las maestros que vienen con las diferentes compañías e invitar a otras personas a que vengan a regalarnos sus conocimientos y hacer un intercambio pedagógico con nuestros maestros y todos los estudiantes de artes escénicas, actores, directores, escenógrafos, iluminadores, todas las personas que trabajan en las artes escénicas en el país. Es que es una escuela efímera que cada dos años con cada edición del festival vuelve y se reactiva y asistimos a una población flotante, itinerante que está ávida de conocer y de acercarse a estos artistas y al conocimiento que estas personas dejan. Entonces el legado es maravilloso para los profesionales y para los estudiantes y para todos aquellos interesados en el mundo de las artes escénicas. Yo creo que los imperdibles son los eventos de entrada libre, pues porque no hay justificación para no tomarlos. Si quieres tomar los talleres, hay talleres desde $30,000 pesos, tenemos clases de danza con la ópera china, talleres de actuación con Miriam Goshmit, tenemos las tradicionales clases de las clases maestras de danza, talleres de circo, entonces pueden entrar a la página del festival www.festivaldeteatro.com.co y clic en eventos especiales y ahí encuentran toda la programación.